Ok, muchachos, muy bien. Ok, el día de hoy, chicos, como están, después de dos semanas que nos vemos todos, el día de hoy, física elemental, ¿verdad? Análisis vectorial. Análisis vectorial. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, más que todo es saber en qué se usan los vectores, ver un poquito en qué se usan, poder conocerlos, saber cómo es que se relacionan los vectores, qué dirección van, ¿verdad? Cómo es que se combinan, si van en la misma dirección, se suman, si van en direcciones opuestas, se restan, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a ver. Cosas básicas nada más como para no estar tampoco alterando los conocimientos que tenemos, por ahí poco a poco, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a analizar los vectores, ¿ok? Proseguimos, dice. Un vector, me dice ahí, ¿no? Un vector, me dice, es una herramienta matemática que consta de un valor numérico y una dirección. Como puedes ver en la pantalla, ¿no? Un vector está representado mediante, por aquí, ¿no? Mediante una cantidad y también una dirección, ¿no? Vamos a hablar de eso también, cada cosita, ¿ya? Dice, sirve para representar magnitudes físicas vectoriales. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, todas esas magnitudes vectoriales necesitan de una dirección para poder estar representadas, ¿no? Tú cuando empujas algo, tu carpeta, ¿no? De repente a tu hermanito que te cae mal, ¡paz! Lo empujas. Siempre tiene una dirección para donde cae, ¿no? Esa dirección va a estar representada mediante una flechita, ¿no? Una flechita, ¿no? El viento cuando sopla a las velas de los barcos antiguos también soplaba una dirección, ¿verdad? La fuerza de los motores de un avión empujan hacia una dirección, ¿verdad? Usain Bowl cuando corre, corre hacia una dirección, hacia la meta, ¿no? Tiene una dirección precisa. A eso se le llama magnitudes físicas vectoriales, ¿no? Analíticamente un vector representa un punto en el espacio, ¿no? Y geométricamente es un segmento dirigido. Se agarra un puntito y va a estar un segmento de recta, o sea, un pedazo de recta, pero que tiene una dirección, que tiene una orientación, ¿no? Está orientado. Profesor. Dime. Lo que está hablando, ¿lo copiamos en el cuaderno también? Hijita, lo vas a copiar si deseas en la tarde, cuando puedas descargar la diapositiva, porque si nos podemos acopiar toda esta información, uf, nos vamos a terminar. Te puedes descargar y tener información ya descargada, ¿no? Lo puntual nomás te voy a pedir que tomes fotos para luego resolverlo, pero que vamos a ver más adelante todavía. Que más adelante. Ok. Muy bien. Esta diapositiva, por si acaso, la van a tener disponible en la tarde, ¿no? A partir de las dos, en la plataforma. A esa hora lo subo justamente porque acá hay problemas ya resueltos. Por eso no lo subo antes. Por eso lo subo después, porque lo resolvemos juntos y ya después te lo puedes descargar también. Ok. Muy bien. Dicen, ¿no? Estábamos... Por aquí, ¿no? Por aquí estábamos, ¿no? Que un vector comienza en un lugar que está representado siempre con un puntito, ¿no? Y termina en otro que está representado justamente para donde se dirige, que es la flechita, ¿no? Acá comienza, profesor. Y esta es la flecha para ese lado se dirige. O sea, aquí termina el vector, pero obviamente sabemos que continúa. Tiene esa dirección, ¿no? La notación de la representación de un vector, de una letra, justamente esta, ¿no? Es una letra mayúscula mayormente y se representa con una flechita en su cabeza. Quiere decir que A es un vector, ¿no? Porque también tenemos algunas en geometrías que es A rayita arriba, ¿no? Esto representa, por ejemplo, que A es un segmento, o tal vez un lado de un cuadrado, ¿no? Eso representa A rayita. Cuando veíamos A puntito, sabemos entonces que A es un vértice, un punto de intersección, ¿no? O tal vez un punto en esa recta, ¿no? En ese segmento que estamos hablando, ese es un punto A, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de representar expresiones matemáticas, ¿no? En ese caso, el vector A se va a representar mediante una flecha en la cabeza, ¿no? Una flecha en la cabeza. Que consta de dos cosas, ¿no? Del módulo del vector y también consta de la dirección, del ángulo que se ha inclinado. Esa es la dirección. Vamos a ver justamente eso ahorita. Dice, el módulo es el valor numérico del vector. El valor numérico, o sea, el poder que tiene o el tamaño que tiene, ¿no? El valor numérico del vector. Ese es el módulo. Geométricamente representado, perdón, geométricamente representa el tamaño del vector, ¿viste? Módulo no es más que otro sinónimo que tamaño o que valor o que decir poder, ¿no? El poder del vector. Porque qué importa que sea bueno o malo, ¿no? Qué importa si es positivo el poder, qué importa que es negativo. El módulo siempre va a estar representando la cantidad solamente de ese poder o del tamaño o del valor, ¿no? Por eso es que siempre está representado como positivo. No importa la dirección aquí, solamente te representa cuánto poder tiene, cuánto valor, cuánto tamaño tiene. Eso es el módulo. ¿Ok? Ese es el módulo, la cantidad, el poder que tiene el vector. Mientras que la dirección, mientras que la dirección es el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Es el ángulo que forma con la horizontal. Que la acabo de ver dirección, ángulo trigonométrico en sentido antihorario, o sea positivo, que indica una línea de referencia. ¿Cuál es la línea de referencia? Esta línea horizontal. Desde ahí va a comenzar, ¿no? El ángulo a contarse. Determina la ubicación o el sentido del vector, ¿no? Profe, claro, si es 90 grados, quiere decir que desde aquí empezó 90 grados, profesor. El vector C tiene 90 grados cuando apunta para arriba, ¿no? Profe, si lo exhiendo más sería 150, ¿no? Si lo exhiendo más, llegaría a 150, el vector apuntaría por donde apunta el vector B, como puedes ver, ¿no? Con un ángulo de 150 grados. Esa es su dirección, ¿no? Profesor, el ángulo, perdón, el vector A tiene dirección de 60 grados, ¿no? Quiere decir que más o menos esa distancia está elevado y está direccionado para ese punto, el vector A, como puedes ver. Según el ángulo, más o menos nos damos cuenta de la dirección, ¿no? Con la ayuda de un transportador podemos saber la dirección exacta, ¿no? La letra E, me dicen, no, perdón, el vector E tiene un ángulo de 60 grados. ¿Cuándo pasa eso, profesor? Cuando no se ha movido nada, cuando no ha girado nada, ¿no? Y cuando es 180 grados, quiere decir que ha girado media vuelta, ahí está, media vuelta, o sea que apunta hacia la izquierda, ¿no? Son pequeños ángulos de referencia que tomamos. También se puede decir en forma práctica, dice abajo, ¿no? Se puede mencionar, tiene dirección hacia la derecha, tiene dirección hacia la izquierda, tiene dirección hacia arriba, tiene dirección hacia abajo. También son formas prácticas de darle dirección a un vector, ¿no? Vamos conociendo la naturaleza del vector, ¿ah? Tiene módulo y tiene dirección un vector, ¿ok? Tiene módulo y tiene dirección. Continuamos, dice, ¿no? Método del polígono. ¿Qué método es este, profesor? Este es un método justamente para sumar vectores. Vamos a poner un ejemplo aquí, dice. Un automóvil tiene que viajar del distrito de Warmey, ¿no? De acá, de este distrito de Warmey, tiene que viajar hasta la provincia de Warmey, al distrito de Conchucos, provincia de Payasca, en Ancash, ¿no? De distrito a distrito tiene que viajar, ¿no? Dice, el desplazamiento a experimentar se muestra en la figura 1, justamente este vector. Esta es la figura 1, ¿no? Tiene que moverse desde Warmey hasta Conchucos. Pero claro, pues, ¿no? El viaje nunca va a ser recto, siempre va a tener curvas, ¿no? En este caso la vamos a simbolizar de esta manera, mira. Imaginemos, dice, ¿no? El conductor sabe la ruta más corta. Es pasando la provincia de Santa. O sea, vamos, primero vamos a ir a Santa. Por lo que la manera de que... Por lo que la manera de llegar a Conchucos es la siguiente. Tengo que ir primero a Santa. Y luego de Santa voy a ir justamente a Conchucos, ¿no? Ese va a ser mi atajo, por así decirlo. Porque de repente, ¿no? Si yo me iba por abajo, por una carretera que está por abajo, era más lejos, ¿no? Igual llegaría, pero era un poquito más lejos. Tomaba más rutas, por así decirlo, ¿no? En este caso el conductor sabe la ruta más corta y va desde Warmey hasta Conchucos, ¿no? Como puedes ver, va a ser dos tipos de desplazamiento, ¿no? Primero de Warmey a Santa y luego de Santa a Conchucos. Quiere decir, quiere decir, ¿no? El efecto combinado del desplazamiento A y B, o sea, de este y de acá y de acá, nos da como resultado el efecto total, ¿no? Como resultado el efecto total. Que consiste ir a Warmey, justo, perdón, de Warmey a Conchucos. O sea, lo que queríamos inicialmente era de Warmey a Conchucos. Y lo hemos conseguido, ¿cómo? Teniendo dos vectores aparte, ¿no? Primero de Warmey a Santa y luego de Santa a Conchucos, ¿no? Eso ha sido la dirección que hemos tomado. O sea, ¿qué quiere decir esto, profesor? En resumen, vamos a ver. En general, si tengo vectores dispersos como A, B y C, puedo ponerlos en serie, que es lo importante. Vamos a poner los vectores en serie. Este vector A en serie con el vector B, en serie con el vector C, como si fuera un caminito, mira, ¿no? Primero para acá, luego para aquí, luego para aquí, ¿no? Y la suma de estos vectores A, B y C me va a dar un vector resultante que va a comenzar donde comenzó el camino y va a terminar donde ha terminado mi serie. Donde ha terminado mi serie. A ese vector resultante, ese vector resultante va a ser la suma de A, de B y de C. Así puedo sumar gráficamente vectores también. Muy aparte de su número, puedo sumar también de esa manera gráficamente. ¿Ok? Profe, ¿a qué tenemos? Justamente lo ha pegado A, lo ha pegado B, lo ha pegado C, lo ha pegado D. Y lo ha sumado a un vector resultante que tenemos aquí, ¿no? Es la suma. Un momentito, por favor. Ahora sí, volvemos. Ya estamos acá, ¿no? Profe, ¿pero qué pasaría si el camino vuelve? Si el camino vuelve a su propio destino, ¿no? Ha comenzado aquí, profesor, digamos, ¿no? En ese vector A, en Lima, nos hemos ido para arriba, ¿no? De repente para Piura, después nos fuimos para Loreto, bajamos a Iquitos, ¿no? Nos fuimos para Tumbes, pasamos por Ica. ¿Tumbes? No, espérate. Sí, ¿no? Tumbes, ¿no? Pasamos por Ica y volvemos a Lima. Justamente volvemos a Lima. ¿Qué pasa cuando la serie, el camino, llega al mismo destino donde ha comenzado? Entonces la resultante no se puede graficar, ¿no? Donde comenzó. Aquí, profe. ¿Dónde terminó? También aquí, profesor. ¿Cómo puedo representar ese valor? Pues se representa de la siguiente manera, ¿no? Simplemente sabemos que la resultante es cero. O sea, si la serpiente vuelve a morder su propia cola, es cero el resultado. La resultante va a ser cero. Recordamos eso, por favor, ¿ya? Entonces estamos aprendiendo un poquito de cómo es que se suma gráficamente los vectores, ¿no? Uniéndolos en serie. Uniéndolos en serie. ¿Ok? Esto estamos aprendiendo. De repente es cosa nueva para algunos. Pero vamos a aprenderlo poquito a poquito. El jueguito aquí es ponerlos en serie, ¿no? Ponerlos en serie para saber justamente su vector resultante. Ese es el jueguito. Tenemos también la suma de vectores en paralelo. ¿Qué quiere decir esto, profe? Cuando tienen la misma... Bueno, cuando pasan por una misma línea, ¿no? Cuando apuntan hacia una misma dirección, por así decirlo, ¿no? Cuando apuntan hacia una misma dirección, son simplemente los vectores, como puedes ver arriba, los vectores se van a sumar. Tengo el vector A que vale 3. Tengo el vector B que vale 4, que justamente tiene un tamaño de 4 cuadraditos, ¿no? Y los dos apuntan hacia la derecha. ¿Cómo puedo combinarlos, profesor? Facilito, pues, ¿no? Si apuntan hacia el mismo lado, quiere decir que están empujando hacia el mismo lado. O sea, están aumentando su fuerza. Entonces, 3 unidades más 4 unidades, pues, simplemente va a ser la suma de ellos. ¿Qué va a ser? 7 unidades. Así de sencillito, chicos. Así de sencillito. ¿No? Profe, ¿y qué pasa si son colineales, no? Si son paralelas también, ¿no? O sea, están en la misma horizontal, todo chévere, pero apuntan hacia direcciones diferentes. Mira, aquí A apunta a la derecha, aquí B apunta a la izquierda, ¿no? A tiene un valor de 7 y B tiene un valor de 3. Claro, si apuntaban hacia la misma dirección, empujaban hacia el mismo lado. Se suma. Si apuntan hacia direcciones contrarias, ¿no? Si apuntan hacia direcciones contrarias, quiere decir que se van a restar, ¿no? Se van a restar. Por lo tanto, 7, que va para la derecha, se toma como positivo, ¿no? Más 7. Menos 3, que toma como negativo ese menos. Menos 3, se van a restar. Me quedaría 4 positivo, ¿no? Y el positivo, recordamos, que hace referencia a la derecha. Por lo tanto, va a ser 4 unidades para la derecha, como puedes ver aquí, ¿no? El mayor manda, pues obviamente. Si yo empujo con 7 y alguien me empuja con 3, pero en dirección contraria, yo voy a ganar, ¿no? Pero ¿por cuánto gano? Por 4. Por 4 voy a ganar mi fuerza, ¿no? Es la idea más o menos que se maneja aquí con vectores, ¿no? Porque hablamos de fuerza justamente, hablamos de velocidades, ¿no? Hablamos de esas cosas cuando hablamos de vectores, ¿no? Esto es vectores, chicos. ¿Cómo es que se combina, no? A esa suma, cuando los dos apuntan hacia la misma dirección, vamos recordando, ¿ah? Y aquí ya estoy en la pregunta de TESA. Cuando te hablo de resultante máxima, quiere decir que van a estar apuntando un ángulo, o sea, hacia la misma dirección, y se van a sumar los vectores, ¿no? La resultante máxima justamente es la suma de los vectores. Cuando hablamos de resultante mínima, quiere decir que apuntan hacia direcciones opuestas, ¿no? Estamos hablando en este caso de una resta, ¿no? De A menos B, que es lo que hemos hecho aquí justamente. Esto es resultante mínima, y este viene a ser resultante máxima. Esto viene a ser resultante máxima, ¿no? Viene a ser resultante máxima. Eso es, chicos, ¿no? Eso es. Pero, Fidel del medio, cuando hace 90 grados, no lo vamos a usar, chicos, pero cuando tienen direcciones de 90 grados, ambos vectores, ¿no? ¿Cómo es que se combinan esos vectores? Se combinan de una manera especial, que es algo muy conocido ya por nosotros, que se llama teorema de Pitágoras, ¿no? Acá está el vector B, acá está el vector A, ¿no? Para saber la resultante de estos, se usa el teorema de Pitágoras, que es justamente el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, y lo sumo a ellos dos, ¿no? Y le saco la raíz cuadrada. Esa es la teorema de Pitágoras. Cuando tiene 90 grados de separación entre los dos vectores, ¿no? Pero no lo vamos a ver hoy día, creo. Hoy día no lo vamos a ver, pero lo tenemos ahí, de taquito, ¿no? Por si acaso. Si es que nos viene a la tarea, un mensajito así. ¿Ok? Muy bien. Avancemos, entonces. Vamos a los problemas del libro, ya que estamos calientes ahí, ya con todo el conocimiento previo. Vamos a los problemas del libro. ¿Me podrías decir qué página es, por favor? La página 17. La página 17. Perfecto, ¿no? Y estos problemas... 17. Facilito, 17. Ok, 17. Como sabemos que están en... Que son todas, son paralelas, porque tienen el mismo ángulo de dirección, mismo ángulo de inclinación, mismo ángulo de dirección, ¿no? Aquí se va a combinar de la siguiente manera, ¿no? Intenta siempre juntarlos para donde apuntan, ¿no? Mira, vamos a ver. Tenemos un vector 1 que va para, digamos, entre comillas, para arriba, con un ángulo alfa. Para arriba también 2 con un ángulo alfa. Y tenemos 2 que van para abajo, ¿no? Tenemos al ángulo... Perdón, al vector 6 con ángulo alfa también, pero que va, entre comillas, para abajo. ¿No? Y entre comillas para abajo también tenemos a ese vector 1. ¿No? También tiene el mismo ángulo. Todos son paralelos. ¿No? Así que se pueden sumar, se pueden restar. El truco aquí para que no te confundas es, primero, sumar todos los que vayan para arriba. Segundo, sumar todos los que vayan para abajo. ¿No? Por ejemplo, 1 más 2 que yo le puse con color para que puedas diferenciarlos, ¿no? Los colores rojos que van para arriba me van a dar un total de 3 para arriba, ¿no? El tamaño también aumenta un poquito, obviamente, porque estamos hablando de tamaños, ¿no? Y 1 más 6 debe ser 7 para abajo, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces voy a poner también graficar un 7 para abajo, ¿no? Un poquito más grande que el 6 sabemos que también estamos hablando de tamaño, ¿no? Correcto. Si tengo 3 para arriba y 7 para abajo, ¿quién va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿El 3 o el 7? 7. El 7. ¿Por cuánto va a ganar? ¿Por cuánto? Por 4. Por 4. Por 4. Claro, son 4 unidades por la que es más grande. Por eso, se restan esos vectores y me sale justamente 4. Se han restado porque apuntan hacia direcciones contrarias, ¿no? Pero no te olvides del sentido, ¿ah? El mayor gana. ¿Quién es el mayor? En este caso, 7 que apunta para abajo. Entonces va a ponerse 4 unidades el vector, pero obviamente que esté apuntando hacia abajo porque el 7 ha predominado, ¿no? La dirección del 7 ha predominado. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta ahí? Sí se entendió claramente, profesor. Sí entendió. Muy bien. Espero que sí. Si tienen dudas, por favor, háganmela saber. Muy bien. Estos son los problemas, ¿no? Aquí ya parecida, medio fuerte el tema, ¿no? A su, a su, a su. Pero en sí, son cositas facilitas, chicos, ¿no? La teoría a veces se asusta, pero al momento... No te sabe la aplicación. Es facilito, chicos. Poquito a poquito vamos a ir trabajando. Seguimos. A ver, vamos a ver el chat. Por supuesto. Claro que sí. Y intenta participar, ¿no? Mira acá. En la 2 vas a entenderlo perfectamente, mira. Primero que vemos, vamos a marcar todo lo que va para arriba en una dirección, entre comillas, para arriba, mira. Este va para arriba, este va para arriba y también este va para arriba, ¿no? Ok. También este va para arriba. Esos son los vectores que van para arriba. Yo los voy a poner de un color para identificarlos en la pantalla rápidamente, ¿no? El 1, el 3 y el 5 son los que van para arriba, ¿no? Correcto. Mira, ahora voy a identificar los que van en contra de esa dirección, que vienen a ser justamente los dos vectores que son de dos unidades, ¿no? Esos de ahí yo los voy a pintar de azul para identificar los que van para abajo, ¿no? En mi caso, porque tengo la opción de ponerle colores y todo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a sumar todos los que van para arriba, voy a sumar todos los que van en su dirección contraria, o sea, para abajo, y los voy a poner aquí. Dime, ¿cuánto sumaría todos los que van para arriba? Todos los rojos. 9. 9. 9. Sale 5 para arriba. Sale 5 para arriba, ¿no? Sale 5 apuntándose arriba. Sale 5. Sale 5 apuntándose arriba. Muy bien, muy bien. Despacito, vamos a ir, vamos a ir. Profe, ¿cómo es la suma de todos los que van para abajo? 4. Claro, 2 más 2, profe, me da 4. Va a ser 4, ¿no? Un poquito más grandecito que el 2, he intentado hacer eso, me da 4 para abajo, ¿no? Entonces, profe, claro, si están en direcciones opuestas, 9 y 4, ¿no? Tienen que restarse, ¿no? Tienen que restarse sí o sí, ya que tienen el mismo ángulo de inclinación, tienen que restarse. ¿Por cuánto le gana 9 a 4? Por 5. Por 5. Unidades, ¿no? Correcto. Son 5 unidades que le gana 9 a 4, por lo tanto, que es una resta, ¿no? Va a ganar el 9, obviamente, y va a predominar su sentido. Justamente para eso va 5 hacia arriba, ¿no? Le he pintado con morado para saber qué es el resultado. ¿Ok? Intenten copiar a esa partecita, por favor. Vamos copiando un poquito. ¿Puedo hacer copiar? Claro, ¿no? En el libro, pues, ¿no? En el libro vas copiando, vas llenando. Si no tienes libro, ya, pues, usa tu cuaderno. Número 1, las flechitas no te toman más de un minuto por cada problema. Recuerda, copiás en el libro, lo graficas, porque tienes espacio ahí, ¿no? Si no tienes espacio, si no tienes libro, en tu cuaderno. Recuerda que no toma más de el desarrollo, ¿no? No toma más... Ya terminé, profe. Ya, pasamos entonces a la número 3. Sí, Fabricio. No te preocupes. Voy a tomarte consideración. Voy a... Voy a tomar una foto de nuevo de la lista, ¿ya? para saber quién ha conectado y quién no. Ok, muy bien. Problema número 3. Tienen que ser ágiles, 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 ágiles. Número 3. Vamos a ver. ¿Cómo es esto, profe? Estaba fácil antes, pero esto me da miedo. Mira, aquí vamos a usar justamente el teorema del gusanito o del caminito o de la serie que hemos aprendido acá, ¿no? El 4. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué y cómo. Después se va a complicar la cosa, ¿no? Vamos a definir bien esos parámetros, ¿no? Claro, mira, acá hay un caminito, pues, ¿no? Que va por A, ¿no? Pasa por B, luego por C, ¿no? Pasa por A, pasa por B, luego por C. Nada más. Ahí acaba el camino. Esa serie acaba ahí, al menos, ¿no? Esa serie acaba ahí. ¿Qué voy a hacer, profesor? Pero desde donde comenzó hasta donde terminó va a ser la resultante de los 3, ¿no? Sería 4 más 4. La respuesta sería 8. Correcto, ¿no? Profe, aquí, escúchame bien, aquí estaría la resultante, profesor, ¿no? Correcto. Pero este tamaño de este vector me dicen que es 4 centímetros. Por eso que la resultante es de 4 centímetros. Porque el tamaño es idéntico a lo que me ha salido, ¿no? Va a ser de 4 centímetros y, claro, se va a eliminar los demás, como puedes ver, ¿no? Al momento de hacer eso, los demás se eliminan, ¿no? Porque estamos justamente sumándolos, combinándolos y me da este vector resultante de 4. Por lo tanto, la única respuesta, como no hay más vectores que sumar, va a ser de 4. ¿Ok? Va a ser de 4. Por la ley del caminito, ¿no? Se llama método del polígono, se llama, ¿no? ¿Ok? Como he dicho, si no tienes libro, apúntalo en tu cuaderno la resolución que no es extendido. Pero fue una pregunta. Dime. Este, A más B más C es igual a 4 y se suma con el otro 4 centímetros o nada más el ABC? A más B más C es igual a 4 centímetros. Era el número 1, ¿no? Si acá hubiera un vector, le sumaría con otro 4 más, pero como puedo ver, no hay vector ahí, ¿no? Ahí solamente hay puntitos acotados, ¿no? Que me hacen referencia a que esa distancia... La 4 sale en 0. Ah, despacito, despacito. Vamos a ver. La 4 dice, calcula el vector resultante. Yo busco los vectores que me hagan un caminito, ¿no? Profe, de aquí, pues, A, que va hasta aquí, ¿no? B, que va hasta aquí. Pero, profe, no sigue... La letra C no sigue el camino, ¿no? No sigue el camino. Entonces, solamente el camino va a quedar en A y en B nada más. Ese es el único camino que puedo ver extendido, ¿no? Entonces, si yo pongo A y yo pongo B por aquí, sé que es un caminito porque C no lo hace, no lo continúa, ¿no? Me va a quedar una resultante de ese tamaño, ¿no? Que, claro, o magia, ¿no? Entre comillas, o magia es el mismo tamaño que el vector que ya estaba ahí que era C, ¿no? Así que yo le voy a llamar también vector C. Ya que sabemos que es el mismo tamaño, ¿no? Entonces, A y B se han combinado para que me dé C, ¿no? Para que me dé C. Pero, ojo, ahí ya había otro vector que era C, ¿no? Claro, este es el que hemos combinado de A y B y aparte también había presente otro vector que estaba ya ahí ya, que era C, ¿no? Que es este de aquí que se puede ver, perdón, que se puede ver que estaba ahí pintadito, ¿no? Muy aparte del verde que lo hemos convertido de A y de B, aparte también había un C ahí, ¿no? Aparte había un C. Entonces, ese C que apunta a la derecha y el otro C que apunta a la derecha, ¿cuánto me sale entonces, chicos? C más C. 12. No lo sé. ¿Cuánto es? C más C es? 12. Claro, son 12. Tengo que ver bien si es que ya había un vector o si es que no lo había, ¿no? Si es que ya había le pongo ahí presente, que está presente, ¿no? Si es que no había, pues no le pongo, ¿no? En este caso no le puse porque no había. No sé si le puse si había, ¿no? Suma. Y ver también la dirección con cuidado, ¿no? A ver para dónde se dirige. Vamos copiando, son rayitas nada más, como puedes ver. Vamos a ver. Pregunta. ¿Esa es para hacer? Ya terminé, profe. Ok, muy bien. Voy a pasar al número 5. Listo, profe. Bien. Ok. Ahí está. Número 5. Ahí está. Tengo un cuadrado, ¿no? Visiblemente puede ser un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Pero mira, miremos aquí. Vamos a buscar un camino. Si comienzo en A, A puede ser, ¿no? Por aquí A, por aquí B, sigue el camino, sigue el camino C también, ¿no? Profe, con D ya no sigue el camino, y a D medio tramposo, ya no sigue el camino. Ajá. Correcto. Vamos a ver. Profe, el único camino que veo es A, B y C, ¿no? A, B y C. Lo pongo por aquí entonces, ¿no? Profesor, ese me va a dar una resultante que va a ser del mismo tamaño del D que ya estaba ahí, ¿no? Este va a ser mi resultante, pero me doy cuenta pero me doy cuenta que tiene el mismo tamaño que esa D que ya estaba ahí, ¿no? O sea, también le voy a llamar D, pues, ¿no? También le voy a llamar D, ¿no? Se eliminan A, B y C que me da esa D y aparte había una D que ya estaba presente ahí que también apuntaba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser mi resultante, chicos? 2D. Claro. 2D. Profesor, si los dos apuntan hacia abajo, pues los dos tienen que sumarse, ¿no? Van a ser 2D. Correcto. 2D. Ahora vamos a ver aquí en la siguiente, calcule el vector resultante y vamos a ver el caminito que tiene. Vamos a ver, vamos a ver. La serpiente va por aquí, ¿no? Baja. O mío, no baja. Eso no baja. Eso no baja. Eso no baja. Por ahí no puedo ir entonces. Comienzo de por aquí, D, D, A. Mira, comienzo de acá, de C, ¿no? Paso por aquí, paso por aquí y aquí termina, ¿no? Aquí termina. Entonces, esos tres vectores, esos tres vectores, yo no me he dado cuenta, que no era mucha cuenta, Irán. Esos tres vectores me va a dar un vector resultante que va a ser donde comenzó C hasta donde termina A, ¿no? Ese vector resultante tiene el mismo tamaño de B, ¿no? Y el B que ya estaba pintado ahí, ¿cuánto me va a dar mi resultante entonces, chicos? 2B. 2B. Bueno, de verdad, va a ser de dos veces B. Lo voy a pintar bonito. Dame un segundito. Va a ser de 2B, correcto, ¿no? De 2B. Ahí está. Ese va a ser mi resultante. Creo que yo me he confundido aquí en hacer mi diapositiva. ¿Ves? Ahí me he confundido. Esto sería mi respuesta, ¿no? El vector B que salió de C, de IA, y el vector B también que ya estaba presente ahí, que ya estaba presente ahí. Ojo, A. Ahí te lo voy a corregir eso en la magia del cine. 2B sería la respuesta. O sea, a veces no te la van a dar continuo, no va a ser A, B, C, ¿no? A veces puede ser todo combinado. Comienza en C, luego pasa D, luego pasa A. La cosa es ver justamente el camino. Dime. Esto solamente ocurre cuando el vector no concuerda con el camino. Ah, ya. Me dices que cuando la... Porque, ¿qué pasaría si fuera así? Vamos a ponerle casi hipotético para que te des cuenta de lo que has dicho está correcto, ¿no? Pero, F, acá está C, acá está D, ¿verdad? Y acá está A, ¿no? La B era para arriba, ¿no? Pero imagínate que el problema nos habría dicho que la B fuera hacia abajo. ¿Cuánto sería mi resultante, chicos? Cero. Claro, ¿no? Porque la serpiente muerde su propia cola, ¿no? Si hubiéramos comenzado aquí, daría la vuelta, la vuelta, la vuelta y terminaríamos en el mismo punto, ¿no? Por lo tanto, cuando pasa eso, la resultante es cero. La resultante es cero, ¿no? ¿Qué? Muy bien. Correcto. Entonces voy a borrar la partecita que me he inventado y lo demás está correcto. Voy a corregirlo después de aquí en mi diapositiva estaba mal. Recién me he dado cuenta de la elección de esa B, ¿no? Esto estaba mal. Obvia eso. Obvia eso. Obvia. Pasamos aquí. Pero fue para pasar a la 5 o no copia algo. A ver, Rortito. Sí, no sé si tampoco lo he copiado. La 5, ya rapidito, por favor. Obvia la número 6. ¿Ya la habías copiado? Creo que sí. Esto está mal acá. Está mal esto. Está mal esto. Esto es la respuesta. Avísame. Avísame, avísame. Y ya, profesor. Y la señorita. Ya terminé, profe. Gracias. Supongo que todos han terminado entonces, ¿no? Ok. Paso a la número 7. Mira, la 7 es justamente lo que te explicaba antes, ¿no? En el caso hipotético. En ese caso, me lo dan como problema. Vas a ver que comience donde comience, va a terminar en el mismo punto, ¿no? Imaginémonos que comience justamente en A, ¿no? Mira, A, B, C, D, y E, ¿no? Ahí mismo termina, profe. O sea que se va a anular todo, ¿no? Profe, y si yo comienzo en otro punto, también, comienzo aquí en C. Comienza ahí, si deseas, vas a ver que vas a llegar al mismo punto, ¿no? Profe, mi resultante tiene que ser cero, ya que la serpiente, el camino, muerde su propia cola, ¿no? Se autoelimina, por así decirlo. La número 8. Calcula el vector resultante. El vector resultante. A, ya. Vamos a ver. A, B, C, y no puede bajar por D porque no es camino. Pero por aquí tengo que comience en E, creo, el camino, ¿no? E, A, B, y C. Ah, tienes razón, profe. Acá está. Este es el camino correcto, ¿no? Entonces, mi resultante va a quedar justamente ahí, ¿no? De estos de aquí, de todo lo que está negrito, todo el camino principal, va a haber una resultante que tiene el mismo tamaño del que ya estaba ahí, ¿no? Claro, de D. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar, chicos? Dos D. Dos D. Correcto, ¿no? Ya está mucho en esto, profe. Ya estoy changón, ya sé todo cómo es esto. Muy bien. Al toque nomás copia, que no es mucho gráfico. Al toque nomás es. Correcto, muy bien. Ajá. Importante saber la dirección, ¿no? Profe, ¿cómo se queda para arriba y cómo no se queda para abajo? Justamente porque el vector comienza donde comienza el camino y el vector termina donde termina el camino, ¿no? Termina donde termina el camino. Termina, profe. Muy bien. Esa es la dirección de que vamos a graficar. Vamos a pasar a la number 9, la number 9. Ahí está. Ahora, quiero que lo intentes tú. Quiero que me digas las posibles respuestas que te han salido. Te salió 0. Te salió 0 aquí, ¿no? La 9 te salió 0. Respuesta número 1 va a ser igual a 0. ¿Qué más? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? ¿Alguna respuesta más por ahí? A mí me salió 2F, profe. 2F. Profe, me salió 2F. 2F, correcto. Vamos a ver. 2F, ¿no? ¿Hay alguna respuesta más por ahí? 2F, ¿no? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver cómo salió. Está bien. ¿Alguna respuesta diferente más por ahí que le haya salido, chicos? Sin miedo, díganlo nomás. Porque a ahora todos están mal. Te puedes unir. 3F, ¿qué? Sinceramente, a mí me sale B. B, ¿le sale B? Ok, muy bien. Vamos a ver. Otra más que le sale B. Sí, profesor. ¿Alguna respuesta 4 por ahí? Ok. Vamos a resolverlo entonces, chicos, ¿no? Hay varias formas de resolver esto, ¿no? Pero las más simples siempre son las más resaltantes. Vamos a ver. Miren, chicos. Vamos a buscar un camino. Y como puedo ver aquí, que ya han visto todos, que algo se va a morder la cola, ¿no? Muy bien. Son dos tipos de caminos. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos el camino de A. Luego pasamos por B, ¿no? Luego pasamos también por C. Que sigue el camino ahí, ¿no? Luego pasamos por D. Quiere decir que, como han mordido su propia cola, tanto los vectores que hemos tocado, A, B, C y D, se van a anular, ¿no? Se van a anular porque se muerde su propia cola. Esos anulan la resultante entre ellos, la combinación entre ellos va a ser cero. Pero, ¿cuáles me quedan, profe? Me queda esta E y esta F, ¿no? Y si esta E y esta F, claro, ¿no? Están en serie también, profe. O sea, que va a comenzar en ese punto y va a terminar en ese punto. Pero ese tamaño medía B, ¿te acuerdas, no? Entonces, eso es lo que sobrevive solamente. Solamente sobrevive la letra B, ¿no? Es como yo lo he hecho, ¿no? Ese es un primer resultado. Ahí se elimina. Como puedes ver, solamente queda la palabra B, ¿no? Profe, ¿cómo sería el otro camino que también pudimos haber resuelto? Mira, ahora mira este caminito que lo voy a hacer con color... Ya. Color celestito, ¿no? Mira ese camino. Comienzo de A. Mira, comienza A, ¿no? Pasa por E. Mira, he tomado otro camino. No es atajo, pero es más largo, ¿no? Pasa por F, ¿no? Luego baja por C. Y luego pasa por D para terminar de un nuevo A. Quiere decir que se va a eliminar A, E, F, C y D. ¿Y cuál es el único que me queda? Solamente B. Si alguien vio otro camino por ahí, le va a salir igual B, ¿no? Hay varios caminos, varias formas de resolverlo, pero el resultado tiene que ser absoluto. Tiene que ser igual siempre. Tiene que ser B en este caso. Si llegó a comprender el desarrollo, ¿alguna pregunta está ahí? Ok. Muy bien. ¿Cuánto me sale la 10, chicos? ¿Cuánto me sale la número 10? ¿Cuánto me saldrá la 10? Si tienen respuestas, por favor, tírenlas por ahí marcando. Respuesta 2. Respuesta 3. Respuesta 4. 12 me dicen por ahí, ¿no? 12, ok. 12, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 13. 13 me dicen por ahí, ¿no? 0, muy bien. 0, muy bien. ¿Qué más? 13. 13 me dicen. Otro lado 13. Correcto. Vamos a ver 13. Yo también creo que es 13, profe. ¿Tú también crees que es 13? Muy bien, vamos a ver. ¿Alguna respuesta más por ahí? Me retifican que es 0. Díganlo sin miedo. ¿2D? ¿2D? Correcto. Uy, ¿qué pasó acá? Se spoileó. Vamos a ver. 2D. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale, entonces. No tengo 2C, 3C, tengo 2D, tengo 0. Vamos a ver cómo es el resultado, ¿ya? Claro, acá ya no voy a estar usando tanta gráfica porque ya sabemos cómo resolverlo, ya lo tenemos claro. Pero vamos a ver, vamos a pintar encima, pues, ¿no? Vamos a identificar las series, ¿no? ¿Quiénes están en serie? Siempre viendo el A, pues, ¿no? El A, profe, viene por aquí, está en serie con el B. Después con nadie más está en serie. No puede ir a ningún lugar. No puede ir por C, no puede ir por F. Queda ahí nada más, ¿no? Entre esos dos vectores, chicos, voy a sacar mi resultante entre A y B. ¿Visten? Va a haber un vector que comienza aquí y termina al otro lado. Que, oh, maravilla, obviamente, es del tamaño de C, ¿no? Correcto. Tenemos nuestra primera C ahí, ¿no? Eliminando A, eliminando B, ¿no? Luego voy a despintar. Luego tenemos por abajo también, ¿no? Otro camino, ¿no? Comienza en D, como puedes ver. Tira para acá. Tira para aquí. Y termina justamente en el mismo punto, ¿no? Profe, también, profe, ¿no? Como podemos ver, comienza en el punto inicial acá y termina en el punto final de F, ¿no? Quiere decir que, mira, oh, qué maravilla. También tiene, también tiene un tamaño del mismo C, ¿no? Entonces, ponemos ese nuevo vector. Este vector ha sido combinado de D, E y F. Un nuevo C, ¿no? El C de A y B y el C de D, E y F, ¿no? Ahora, aparte también teníamos un vector ya pintado que el problema nos había dado, ¿no? Que era el de C que ya estaba ahí, no te olvides, ¿ah? Ese C que ya estaba ahí. Por lo tanto, si esto es lo que me queda, tres C's, ¿no? Apuntándose en la misma dirección, pues podemos suponer que estas tres C's se van a sumar y me da una C grandaza, ¿no? De un tamaño triple. De un tamaño triple que así es como se debería representar gráficamente correctamente bien, ¿no? Una C grandaza, ¿no? Tres C sería, tres C. Esa sería mi respuesta. Bien, Yesari, muy bien a los que se han dado cuenta al final de cómo es que se resuelve ese problema, ¿no? Así te va a venir más o menos en el test. Así. Recuerda bien, recuerda tener tu cuaderno, tu libro a la mano, para que puedas manejarlo de manera correcta. ¿Alguna preguntita, chicos? De repente se ha perdido alguien por el caminito. ¿Alguna pregunta sobre el número, el número 10? Profe, no me entra, profe, como que le entiendo, pero yo lo veo y no me sale. Tranquilo, es práctica. Lo primero, siempre vas a imitar, ¿no? Copiar los mismos pasos que tu profesor o que alguien que ha resuelto, a alguien que le hayas entendido. Copia esos pasos, ¿no? Ser mímico, ¿no? Copia idénticamente, y luego en tu cabeza ya entra, ya cómo sale todo el desarrollo. El término, profe. Listo, profesor. Muy bien, muy bien. Perdón, ¿cómo me dices? Que cambie de página. ¿Te podría volver a explicar, por favor? Ah, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Mientras que van acabando de copiar, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hemos visto los que están en serie, buscamos caminitos, ¿no? En ese caso veo un camino de A y luego veo un camino de B, ¿no? También hay otro camino que es por abajo, ¿no? Vamos a pintarla de una vez, ¿no? Aquí hay otro camino que también termina aquí, ¿no? En el camino de A y B. En el camino de A y B comienza en este punto, que es justamente la combinación de A y B, y termina en este punto. Esa es la resultante entre A y B, ¿no? Que, oh maravilla, ¿no? Tiene el tamaño, el mismo tamaño que C, ¿no? Así que también le vamos a llamar C, entonces, ¿no? Porque tiene el mismo tamaño, el mismo valor. Eso es entre A y B, ¿no? Es por eso que he pintado esta C de aquí, que está abajito, ¿no? Vamos a pintarle con color maradito. La combinación de A y B me dio esta C de aquí, que ya hemos pintado arriba, ¿no? Ahora vamos a ver el camino de D, de F, perdón, de D, de E y de F, ¿no? Igual lo más, ¿no? Como te das cuenta, comienza ¿dónde? En el mismo punto de donde comienza C, y termina en el mismo punto de donde termina C. C, quiere decir que esta resultante nueva, que he combinado de D, de E y de F, también me sale un vector resultante que es idéntico a C. Por eso es que yo lo llamo, también es mi segundo vector, la combinación de D, E y F. Es un vector que también se llama C. Acá tenemos la combinación de A más B, recuerda, ¿no? Y acá tenemos la combinación de D, E y F, ¿no? Profe, ¿y ese vector negro de dónde sale? Ese vector negro que puedes ver ahí, es el vector que ya estaba pintado ahí, ¿no? Recuerda que un vector sacamos de A y B, otro vector sacamos de D, E y F, ¿no? Y este vector negro es el que ya estaba pintado, que el problema nos daba ya, ¿no? El que el problema nos daba desde un comienzo. Es uno, dos y tres veces C que apuntan hacia la misma dirección, se pueden sumar. Por lo tanto, va a ser tres veces C la respuesta. Si no me ha dejado entender en algún punto, por favor, córtame e interviene y dime. Profe, aquí como que, ¿por qué pasa esto? Ya, profe, gracias, entendí. Ok, muy bien. Todo chévere, entonces. Muy bien, avanzamos, entonces. Avanzando. Profe, ya no hay más problemas ya, ¿no? Sí, profe, pero está facilito, ¿no? Sí, está entretenido. Muy bien, vamos a sacar el FUA, el extra. He traído problemas extras que podemos resolver entendiendo lo que hemos trabajado el día de hoy, con la teoría de hoy. Vamos a sacar toda la energía que tiene Goku, la velocidad del FUA. ¿Cuál? La siete y la ocho. Ok, rapidito, rapidito. Ahí está. La siete y la ocho. Los problemas que te voy a mostrar a partir de ahora no están en tu libro, ¿no? No están en tu libro, pero lo puedes copiar en tu cuaderno, ¿no? Pones número uno, lo copiamos. Número dos, lo copiamos. Solo el desarrollo para saber cómo es que se combinan las cositas. Solo el desarrollo. Para saber cómo es que se combinan las cosas, ¿ya? Avísame cuando ya se ha acabado. Ya terminé, profe. Ok, ok. Pero me lo pidió una señorita, ¿no? Gracias. Ah, ya está. Ahora sí. Muy bien. Vamos a sacar el FUA, entonces, el extra, el que siempre lo dejamos con todo en la cancha, ¿no? Ese sudor, esa extensión que dejamos siempre, ese extra que dejamos que tiene guardadito, que cuando ya no podemos más, FUA y sale todo. ¿No es verdad? Ese es el FUA. Vamos a ver esos problemitas, ¿no? Observa. Me dicen que el poder de 3, el poder de A, perdón, es 3, el poder de B es 5, el poder de C es 4, ¿no? Cuando está en barritas, chicos, sé que van a entenderlo perfecto, ¿ah? Cuando está en barritas, recuerda que solamente nos representaba el tamaño, la cantidad, o nosotros le conocemos como el poder, ¿no? El poder de A es 3, el poder de B es 5, y también el poder de C es 4. Aquí no nos importa si es malo o bueno, ¿no? Si va para arriba o para abajo, solamente nos indica el poder. Pero, ojo, cuando nos representa sin la barra, ahí sí tenemos que ponerle con su dirección, ¿no? Sabemos que tiene 3 de poder y que va para la derecha. Ah, profe, entonces es positivo 3, ¿no? En este caso, B que vale 5 y va para la derecha, también va a ser, ¿no? Profe, positivo 5, ¿no? Sin barras tiene que ver el sentido, la dirección, ¿no? Profe, C tiene un poder de 4, pero va para la izquierda. Cuando va para la izquierda, se representa como negativo, correcto, se representa como negativo. Recuerda eso, ¿ah? Es 4, no 3. Perdón, 4, tienes razón. Estaba pensando en que las 3 voy a comer. 4. Correcto. Vamos a ver cómo me da. Me piden justamente esto, ¿no? Una resultante medio extraña, es lo que nos piden justamente ahora, ¿no? Algo nos piden, y vamos a apuntar eso. Eso es lo que nos piden. Entonces, yo les voy preguntando y ustedes me van respondiendo para que quede claro. Recuerda participar por micro para que se pueda entender más rápido, ¿ok? Vamos a ver, me dicen 2 veces A, pero sin barras A. Le pongo 2 veces, pongo paréntesis. Sabíamos que A va para la derecha, así que va a ser positivo, ¿no? 2 veces 3 nada más lo dejo ahí. No hay ningún problema. 6 A, 6 U. Claro, serían 6 nada más, ¿no? 6 unidades, ¿no? 6, ¿no? Mira, seguimos, mira. Acá dice 3 veces B. ¿Cuánto vale B? 5. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo. 5. 5. Claro, pongo 5, ¿no? 5, ¿no? Y pongo menos C. ¿Cuánto vale C? 4. Positivo o negativo. 4 negativo. Ah, o sea, que voy a poner entonces, mira, como me dice el problema menos, este es menos el problema. Aquí en paréntesis voy a poner menos 4, ¿no? Menos 4 voy a poner adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que C tiene un valor de 4 y que es negativo. O sea, que al momento de reemplazarlo, lo pongo en paréntesis, ¿ok? Lo pongo en paréntesis. Muy bien. Es lo que hemos trabajado. Observa bien, ¿ah? Correcto. Acá resolvemos tranquilamente. 2 por 3. No sé. 6. 6. 3 por 5. 15. 15. Menos por menos. Más. Más 4. Más 4. 25. 4. Entonces, ¿cuánto me sale, chicos? Ah, gracias. 25. 25. No era 19, ¿no era? 25. 25. 25. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya están entendiendo eso de los signos y las direcciones. Me parece perfecto. Somos más poderosos del libro. Ya tenemos manejado ese libro de hechizos que hemos aprendido. Necesitamos más. Profe, ¿qué título le pongo? Ponle, pues, el extra y vamos copiando. Solo la resolución, por favor, si no, la vamos a apurar bastante. Solo la resolución, ¿ok? Solo la resolución. El extra, recuerda, el extra. Le pones ahí, de subtítulo, el extra. Le pones, ¿ok? Vamos al problema número 2. Vamos a ver qué nos sale, cómo nos sale. Nos piden justamente algo, ¿no? Cuando nos dicen ayer la resultante, es que hay que sumar todo, ¿no? Todo lo que tenemos. Pero cuando nos piden justamente algo, vamos a resolver eso que nos piden, ciertamente, ¿no? En este caso nos piden R más A menos C. Vamos a resolver eso. ¿Cuánto vale A y si es positivo o negativo? Dígame. 5 positivo. Positivo. Ajá, porque va para la derecha, ¿no? Acá está, mira, la flecha para la derecha. Profe, A es positivo, ¿no? Perfecto. A es positivo. ¿Cuánto vale B? 6 positivo. Profe, le pongo positivo 6 nada más, entonces, ¿no? ¿Cuánto vale C? Menos 4 negativos. Menos 4 negativos. Ajá. Recuerda que si hay un más o un menos adelante, no importa. Hay que ponerle su signo como debe ser, ¿no? Voy a ponerle menos 4. No creas que ese menos es el del C. No. Ese menos es de la operación, ¿no? Sería menos 4. Correcto, Ángel. Muy bien. Vamos a ver aquí. Sería, ¿cuánto sería menos por menos, profe? Ya sé que es más, ¿no? No hay ningún problema. Menos por menos es más. Aquí me da menos por menos, me da más, profe. ¿Cuánto me da en total? 15. Claro. 6 más. 15. 4 o 15. 5 o 15. 5 o 15. La respuesta en este caso va a ser 15, va a ser 15, va a ser 15, va a ser 15. Ok, va a ser 15. Copiamos el desarrollo, no más, por favor. Nosotros vamos a ser genios de acá. De acá nos vamos para quinto de secundaria, de frente ya. Ya tú te pides ahí en tu teoría, tu examen de quinto de secundaria, vectores, y le aplicamos. De frente nomás. Avísame cuando hayan terminado, por favor. Ok, Ariana. Muy bien. Solo el desarrollo, ojo, no vas a copiar todo, ojo, estoy diciendo, soy claro, escuchen. Solo el desarrollo. Ahorita me van a preguntar, profe, ¿el enunciado se copia? Que no, que solo el desarrollo, ¿ah? Para hacerlo más rápido, ya que son problemas extras. Los problemas principales que era del libro, ese conocimiento ha quedado sellado. Estos problemas son extras, así que pintamos solamente el desarrollo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver, el problema número tres. Disculpa, me da curiosidad, Carmen, ¿estás bien? ¿Por qué estás echada en tu cama? ¿No debería estar en una mesa sentada? ¿No debería estar en una mesa sentada? ¿Podrías acomodarte de manera correcta, hija? Enciende tu cámara un momento. Quiero ver que seas correctamente sentada. Enciende la cámara, hija, enciende la cámara. No se estudia echada, Carmen. Ni tirada en la cama. No se estudia así. Esa disculpa, es que estaba recogiendo el lápiz que se me había caído debajo de la cama y por eso me acosté para poderlo agarrar. Perfecto. Enciende tu cámara y muéstrame que estás sentada. Muy bien. Así debe de estar, hija, ¿ok? Muy bien, hija. Continuamos. Continuamos. Número 3. Vamos a ver que nos pasa el decimundo. Ahí está, mira. Me piden R es igual a 2 veces A más 3 veces B más C. Entonces quiero saber ese resultado. 2 veces A más 3 veces C más C. Dígame respuestas. Fíjense bien la dirección de cada uno, no se confundan. Dígame su respuesta. 4 positivo. 4 positivo. 4 unidades positivas, me dicen, ¿no? ¿Qué más? Está feo esa respuesta. A ver. De la más bonita. Al menos. Pasa. ¿Otra respuesta? 23, 23 sale. 23 positivo o negativo te salió. Positivo. Positivo 23. Me reconfirman, 23 positivo. Muy bien. Salió 5. 5, mira por ahí. Negativo o positivo. 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 A todos les sale positivo. ¿Qué más? 23 sale, por ahí dicen. A ver. Muy bien. Vamos a combinarlo entonces. ¿Ya? A es positivo, obviamente, porque va para la derecha, ¿no? Muy bien. Entonces va a ser, claro, 2 por 4. B es negativo porque va para la izquierda, como puedes ver. Va a ser entonces 3 por menos 3. Que vale B de menos 3. Y C, que es negativo también porque va para la izquierda. Entonces va a ser negativo, ¿no? Profe, acá me da 8. Acá me da menos 9. Y aquí me da menos 6, ¿no? Más por menos es menos. 3 por 3 es 9. Y más por menos es menos, ¿no? Ya que es en paréntesis, se multiplica, ¿no? Hace multiplicación ahí. ¿Cómo me quedaría esto? Ah, ninguno lo ha chuntado. Mira, a ver. Me quedaría, profe, acá me da menos 1. Acá me da menos 6. Me quedaría... Menos 7. Menos 7 unidades, ¿no? Ahora yo te pregunto, antes de terminar acá. Yo te pregunto, claro, sale menos 7. Ese menos es... ¿A qué hace referencia ese menos? ¿Que va para la izquierda o que va para la derecha? Para la izquierda. Izquierda. Claro, si me piden que recarga el vector, pongo mi vector que va para la izquierda, ¿no? ¿Y de cuánto valor tiene ese vector que va para la izquierda? 7. De 7 unidades, ¿no? Sabemos que es negativo aquí porque va para la izquierda. Este menos justamente es expresado aquí, en la dirección, ¿no? Por eso es que está ahí 7 unidades para la izquierda. Pone bonito mi 7 que no sé qué parece. Es una E volteada. ¿No? Así sería el vector. O sea, profe, si yo lo grafico de esta manera mi respuesta, ¿estaría mal? Por supuesto que estaría mal, ¿no? Ya que el signo o la dirección de ese menos que hemos hallado está justamente en la flecha. Ya está indicado en la flecha. Por eso es que esa es la expresión correcta. ¿Ok? A ver si vamos a pintarlo bonito, ¿no? Ahí está. Sería 7 que va a la izquierda, ¿no? 7 que va a la izquierda. Claro, cuando hablamos en el eje horizontal, sabemos, ¿no? Ya estamos practicando, que para la izquierda es negativo y para la derecha es positivo, ¿no? Es lo que sabemos siempre, ¿no? Pero si va para arriba y para abajo, igualito. Si te das para el cielo, eres bueno. Pero si te das para el infierno, eres... malo. Malo. Malévolo. Por eso es que para arriba es positivo, para abajo es negativo. ¿Cuánto me sale la número 4, chicos? ¡Siete! ¡A su máquina! Venga, vamos a ver. La respuesta número 1, me dicen que es 7 unidades. 5. 5. Otra respuesta. Me confirman que sale 5. ¿Alguna respuesta más? 3. 3. 2. 2. 1. 0. Sale 7. Sale 7, profe. Sale 7. 7, 3, 5, 2. El número de mi casa, parece. Vamos a ver, vamos a ver, ya. Estamos resolviendo. Perfecto. Nos piden A menos B menos C. Sé que A vale 6, profe. Le pongo 6. B también es positivo, ¿no? Como le ponen menos, ¿cuánto vale B? Positivo 5. Ah, pongo el 5, nomás le pongo, pues, ¿no? Y C vale menos 4. Va a ser el menos que ya estaba ahí, con el valor de C que vale menos 4. Menos por menos es más. Menos 5, más 4, ¿no? Me quedaría acá 1, profe. Más 4 me da 5. Ahí está. ¿Cuál ha sido la complicación? ¿Dónde has fallado? Observa o pregúntame cómo resolverlo. Mira que yo le pongo siempre paréntesis para que te des cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Me sale 5 unidades. Si la respuesta es de 5 unidades, chicos, ¿para arriba o para abajo? ¿Cómo es? Para arriba. Para arriba. Ah, si yo quiero graficar mi vector, va a ser un vector que va para arriba de poder 5 unidades, ¿no? Eso va a ser mi respuesta gráfica. Ahora, como nos dicen, determine el módulo nomás. Ah, yo sé que es 5, ¿no? Aquí también, ¿no? En la 3 me decían, determine el módulo. O sea, quiero saber solamente el poder. Si busco mis alternativas, ¿ok? Profe, no hay menos 7. Claro, pues debe haber el poder de eso, va a ser 7 unidades, ¿no? Porque ya que es módulo, tenemos que expresarlo en barritas, ¿no? En barritas. Va a ser de 7 unidades, va a ser mi respuesta. De 7 unidades. Ok. Vamos a continuar a la number 5. Ya está. Estamos en un nivel, aunque no creas, estamos en un nivel superior. Aunque no creas, ¿ah? Profe, ¿y eso en la vida real qué puede ser? Pueden ser fuerzas, puede ser que de repente tu calamina esté sufriendo grandes vientos, ¿no? Tanto para abajo como para arriba, ¿no? Para arriba con el aire caliente y para abajo con el aire frío, ¿no? ¿Cómo se mueve el viento? El viento se mueve por el cambio de temperatura. Una de las razones por la que se mueve el viento es por el cambio de temperatura, ¿no? Vas desde la zona cálida hacia la zona fría. Es para donde se mueve siempre el viento, ¿no? Así es como se mueve. El viento, perdón, el aire caliente sube, ¿no? Y el aire frío tiende a bajar. Es más pesadito, tiende a bajar. Vamos al problema número 5. Esto ya lo conozco, ya. Claro que sí. Claro que ya es. ¿Cuánto me sale la 5? ¿Cuánto me sale la 5? 12. Al ojo nomás, ¿no? ¿Verdad? 12. 12. 12. 12, ¿no? 12. 12, profe. ¿No sabes? 12. 12. 12. 12 con el 3. C2. C2. 12. Claro, ¿no? Profes, de la misma resolución de A y B me da una C, ¿no? Y la C, que ya estaba pintada, claro. Y ya sé que ya estaba pintada, me da 12, ¿no? Por supuesto. 12. ¿Cuánto sale la número 6? 2D. 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 ¿De la mano? 2D. 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 El siguiente gráfico. Vamos a ver. Igualito, busco el camino más largo que va a ser A, B, C. Esto me da un vector D, ¿verdad? Y el vector D, que ya estaba ahí, claro, me da 2D. Ya, correcto. Muy bien, chicos. Si hay alguna intervención, alguna pregunta, no hay ningún problema que preguntes. Todos somos malos en algo. Pero con paciencia nos volvemos buenos. Vamos a ver. Número 7. ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? ¿Puede suceder? Ah, ya. A ver, al toque no me hace. Está facilito. Dos flechitas por la derecha, dos flechitas por la derecha, se suman y sale el doble. Ya está, profe, gracias. Correcto, muy bien. Dímelo, ¿cuánto me sale el número 7? Creo que puede ser un rato. Ya, un ratito, termino el rato cedo, ¿ya? Me sale 3C, me dicen. 3C. 3C, profe. 3C, profe. Ok. ¿Alguna respuesta más? 3C. No, 3C. 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 Acá está. 3C. 3C. ¿Cómo, cómo? 3C. ¿Ya? 3C. El 3 con el C. 3C. Despacio, ¿no? Se escucha, se escucha. Se escucha bien. 3 con la letra C. 3 con la letra C. Ah, buena, muy bien. Claro, busco camino, ¿no? Hay que estar buscando caminitos, ¿no? En este caso vamos a encontrar el camino de A y B, que me da justamente un C, ¿no? Como puedes ver, comienza en A, termina en B, un C, ¿no? Y otro camino que he encontrado también es el de D, E y F, ¿no? Como puedes ver también ahí, el de D, E y F, también, ¿no? Lo agarro, lo combino, comienza en D, termina en F. Ahí también vale un vector que justamente encaja mágicamente como para que lo combines al final con el vector C que ya estaba ahí presente, ¿no? Uno es de A y B, el otro es de D, E y F, y el vector C que ya estaba presente me da 3 veces C, ¿no? C más C más C, me da 13, ¿no? 13 me da, muy bien. Ok. Así es, chicos, así. Número 8, dime cuánto me sale. ¿2A? 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 ¿2A, me dice, no? ¿Algo más? A, promesa. Ah, me dice, ¿algo más? A ver, vamos, ¿6A me dice, correcto? Esa es la correcta, ¿6A? 6A. Dice, los puntitos, eh... Estos puntitos de aquí, chicos, estos puntitos, no es vector. Esos puntos se llaman acote. ¿Qué es acote? De rap, profe, cuando acotan, no, no. Acote es justamente unos puntitos que te da una idea de cuánto mide de aquí a aquí, ¿no? Te da una idea de la dirección o de cuánto mide de aquí a aquí. Ese es un acote. Cuando lo pones en puntitos chiquitos, le pones un metro, le pones, un numerito, le pones. Mayormente. Si no tiene números, pues solamente son una radita con flechitas. No es un vector eso. Eso no es un vector. ¿Ok? Vamos a resolver entonces, chicos, ¿no? Siempre buscando el camino más grande, ¿no? Y empiezo aquí, pues, ¿no? Mira ese camino, ¿ah? Al toque nomás yo lo veo, ¿ah? Mira. Y hemos tenido experiencia del otro, ya. Por aquí pasa, por aquí pasa, ¿verdad? Por aquí también pasa. Por aquí también pasa. Mira, sigo el camino más grande que puedo tener, ¿ah? ¿He podido pasar por A? Por supuesto. Pero ahí murió mi camino, ¿no? Es el camino más grande para eliminar la mayor cantidad de vectores. Ahí se elimina B, se elimina E, se elimina F, E, ¿no? Y D y C. ¿Por qué se elimina? Porque se ha mordido su propia cola. Ha terminado donde ha comenzado, ¿no? Solamente me queda este vector A nada más, ¿no? Es igual a 3A. Claro. Si está solito, forever alone nada más. Queda A nomás. ¿Qué voy a hacer ahí? Queda A nomás. Profe, yo lo he hecho diferente, me suele diferente. Vamos a ver. Yo sé cómo lo has hecho, ¿ah? Mira. Profe, mira. Esta E y F, ¿no? Me da un vector, profesor, que me vale A aquí. Ok, muy bien, ¿no? Esta, mira, B. C y D me da un vector que comienza en B y que termina en D. Profe, me da comienza en B y termina en D, ¿no? Y también vale el mismo tamaño de A, solamente que apunta hacia abajo, ¿no? Ojo, en este apunta hacia abajo. Profe, y el vector A que ya estaba ahí, observa. Que ya estaba ahí, apunta hacia arriba. O sea, tengo dos vectores A que apuntan hacia arriba y un vector A que apunta hacia abajo. Es por eso que se ha eliminado dos de ellos, ¿no? Uno que apunta hacia arriba, otro que apunta hacia abajo y también me da A para arriba, ¿no? ¿Has visto? Yo estoy seguro que este vector lo has apuntado por arriba, ¿no? Ten cuidado. Comenzó en B y terminó en D. Apunta hacia abajo, ese vector. Por cualquier manera sale A. Por cualquier manera sale. Hay que tener cuidado nada más con esas direcciones. Pero está perfecto que esté trabajando de esa manera. ¿Puedo retroceder, por favor? Sí, sí, que termine de copiar esto. ¿Has terminado de copiar esto? Y lo retrocedo, ¿ok? Termine de copiar, solamente que va una rayita para arriba A. Ya que lo demás se ha eliminado, ¿no? Al toque nomás, al toque suave. ¿Puedo poner en la que estábamos, por favor? Sí, sí. ¿Ya terminamos acá o todavía? Sí. Ok, muy bien. Acá estamos. Esta es la que estábamos, ¿no? Toda la magia. Ni Hollywood, ¿verdad? Nada que Frecuencia Latina. Nada que JB en ATV. Nada. Tu profe Borda lo trae aquí. Ya está, profe, gracias. Avanzamos a los últimos modelitos que tengo. Dígame cuánto me sale la 9 y cuánto me sale la 10. La 9 primero, obviamente. La 10 y cuánto me sale 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 la 10 y cuánt 13 Hay una respuesta que es C Otra que es 13 ¿Qué más? No profesor, 13 La 3 y la C Ahí está, muy bien ¿Qué más? ¿Alguna respuesta diferente? 3 C me dice 13 13, profe, está bien ¿En inglés cómo sería? En 3 C A tu amiga Trisi La Trisi Correcto, ya te salía a todos Vamos a ver si te ha salido Y cómo te ha salido mal Si te ha salido bien, cómo te ha salido bien Mira, caminitos La D y la E Combinados ellos Comienza aquí profesor Termina aquí Me da un vector del mismo tamaño O coincidencia De la letra C Que apunta de izquierda a derecha A la derecha apunta Después tenemos otro vector ¿Qué vector profesor? Del vector A que va hasta arribota Y luego baja por B Que también comienza en donde comenzó C Y termina donde comenzó C También tenemos otro vector C Y el que ya estaba También apunta a la derecha Ojitos Este vector también está apuntando A la derecha Entonces C más C más C Tenemos Tres veces C Ahí está Tres veces la letra C Correcto Ese sería El resultado Muy bien ¿Cómo sería en la 10? Y aquí ya Les paro de molestar C me atrevo C me atrevo C me atrevo De tanta C 2C 2D 2A 2D 2D 2C 2D 2A 2D 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 profe Profe 2D 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 profesor Ya muy bien Ya todos lo están viendo Perfecto ¿Cuál es la misión aquí? ¿Cómo se comienza aquí chicos? Como la de todos Encontrar el camino más largo Que pueda encontrar aquí En los vectores de aquí Vamos a ver Mira Vamos a hacerlo mal Para ir de mal a bien Ya Perfecto Yo he visto el camino 1 El A Y el B Ese camino voy a tomar Claro es un camino Pero mira Vamos observando Si tengo este vector resultante No me ayuda en nada Esta R Veo que está pegado con esta C También puede ir por acá también Este rojo Vamos a ver Pinta bonita Entre A Y B Me había salido Este vector resultante Pero veo que ese vector resultante También se pega con C También forma otro camino Claro profe También forma otro camino Esos dos Que eliminados Me da también Un vector Que es igualito al dedero Y también me sale Obviamente 2D O también La manera más larga fue esa O también La manera más corta Encontrar un camino grande Que era justamente C A Y B Que justamente me da Este vector Que ese era el camino Más rápido a seguir Y sale D Justamente Y como hay un D Para abajo Obviamente la respuesta Me va a salir 2D Ya no pongo tanta cosa Porque ya sabemos Cómo se resuelve Entonces viste Si encontramos varios caminos Para resolver un problema Se puede dar solución Si aplicamos todo correctamente Se puede dar solución A esos problemas No hay ningún problema Va a ser la misma respuesta Pero hay que tener cuidado ¿No? Qué camino tomamos O qué solución vamos a darle Qué desarrollo vamos a darle Y siempre usar el más fácil ¿No? Si quieres usar el más difícil Pues normal ¿No? Vamos aprendiendo también En ese camino varias cosas Muy bien Estamos copiando Y de aquí Ya no me queda Más extras Ya no me queda Más foa Ahí se me acaba mi foa Ahí puedo dar Por fin y quitada La clase ¿No? Profe parecía Pero horrible Profe Parecía horrible Lo que habíamos visto Sí parecía nomás Pues pero era facilito Como puedes ver ¿No? Recuerda que Si hablamos de dirección Es para donde apunta O el ángulo Que forma ¿No? Vamos a contar Esta partecita El ángulo Que forma Desde este eje horizontal Hasta donde llega el vector En este caso El ángulo es 270 grados ¿No? Aquí profe El ángulo que forma Si este es el horizontal Profe Acá sería el ángulo Ese es el ángulo C los grados ¿No? El módulo ¿Cuál es? El módulo es el poder O tamaño del vector Recuerda Recuerda El poder El poder o tamaño En este caso Es 2D En este caso Es 3D No importa Segundo apunte El módulo Es el poder Que representa el vector ¿No? El tamaño O la cantidad En este caso Yo le digo poder El poder que representa El vector Así más rápido Uno se queda en el cerebro Cuando habló de poder Tengo más Tengo más también Pero ya no voy Porque ya va a ser El tiempo de finiquitar Ok chicos Así que cuando Sí Cuando hagan su Cuando hagan su test Por favor Sean pacientes Miren sus apuntes Ok Miren sus apuntes Profesor Me voy a preguntar ¿Los 3 test son de 4 o 5? Los test son de 4 o 5 Correcto Ajá Ah ya Solamente una hora tenemos ¿No? Sí pues Son 4 preguntas Por cada test Pero recontra facilito Ya ¿Para qué regalarte nota? Y las tareas chicos También voy a estar Colgando las tareas Avisados ¿Ah? Porque les falta Completar tareas Ya le hemos hablado Al comienzo de la clase Por favor Está facilito la tarea Mírala Y vas a darte cuenta Que pan comido ¿Qué página es la tarea? Me agarras hija Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás tareita? Si alguien me sopla Mejora La tarea es en el libro 18 Página 18 18 19 Correcto Página 18 Página 18 Vamos a ver Pero es que yo soy nueva Y toda Sí, sí, sí No hay ningún problema Tarea He entregado los libros En este caso Ya hice la tarea Miren Miren Yo voy a poner La tarea ¿Dónde estás tarea? Tarea Este segundo En la diapositiva Si tú no tienes libro La voy a pegar aquí En la diapositiva Para que si tú Te la puedas descargar La tarea La puedas resolver Y me la puedes enviar ¿Ok? Yo la voy a pegar En la diapositiva ¿Ok? ¿Hasta cuándo hay chance De entregarla? Mira Yo voy a poner Digamos La cita O la responsabilidad La voy a colocar Justamente ahorita Terminando la clase Y voy a dar 10 días Para poderla integrar ¿Ok? 10 días Para que vayan acostumbrándose ¿Ya? Ok Gracias ¿Pero hoy mismo Va a subir la tarea? ¿Cómo que hoy mismo? ¿Dónde? Hoy mismo Claro Acá dame Mayorita lo mucho Pues ¿No? Mientras que subo la tarea De todos los grados Mientras que subo los enlaces Mientras que subo todo Será mayorita Profesor Y sobre la solución Del problema De los enlaces De las clases grabadas También Correcto También lo voy a Estar solucionando Hoy día voy a preguntar Justamente Sobre ello Ok Porque yo hago mis tareas Después de almorzar Entonces quisiera hacerlo Ahorita nomás Para no olvidarme Ah Lorita Claro que sí Eso sí Ni modo que hablar Ah Lorita Ya terminé la tarea Profe Tienes 20 ya No te preocupes No la mandes Profe ¿Cuánto va a poner En la página Para poder mandar la tarea? Escucha Mentira Tienes que mandarla Porque si no Es como Somos de quién Estoy hablando No me voy a acordar Tienen que mandarla Profe ¿Cuánto va a poner En la página Para poder mandar la tarea? Digo Lo he explicado De acá a media hora Ya debe estar listo Déjame terminar De subir todo Lo que tengo que subir Ok Dame media Ok profesor Hasta la siguiente clase Espérate un ratito Mmm Recién me doy cuenta Ay que vivos que son Mis extras parecían A lo que hemos hecho ¿No? Ah no ¿Qué estoy haciendo? Esto no es Esta es la tarea Página 18 Ok Dame un segundito Que lo termino Pasa Pasa tranquilo Pasa Muy bien chicos Eso es todo chicos Con ustedes Nos estamos retirando Coman bien Por favor Comen toda su sopa Ahorita yo Les envío la tarea Por este Lo voy a colgar En la diapositiva Para los que no tienen el libro Chao profe Chao profe Chao Chao